o les digo podemos cambiar el orden de hecho nos da ahí una nota que dice dice que te des cuenta que la coma se usa casi siempre a la mitad de la oración como aquí cuando usamos un conector de contraste y se fijan eventos es el alcohol aunque es de contraste si de a smith familiar right a tu la familia familiar 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 a las dos mientras que también es de contraste while the john's familiar right one hour later entonces sí es muy importante que ustedes en su examen pongan mucha atención a las a las comas porque como vemos ahorita en lo de a posibles o aquí eso es lo que le va dando sentido más o menos de si es de contraste o no que es lo que puedo poner y a veces no le ponemos tanta atención a las comas vamos a ver otra por ejemplo dice i will live at seven if i am ready also i was late i managed to catch the train si por ejemplo aquí tenemos o es otro es otro ejemplo que dice aunque se me hizo tarde ajá manage es así como que lo maneje todo o sea pude llegar o pude tomar el tren si aquí está otro aquí le falta una l i will live at seven if i am ready si esta es un una una cláusula mire a las siete si este es el que los conecta si estoy listo mire a las siete si estoy listo si este es otro aquí los conecto entonces tenemos que ver cuáles son esas cláusulas yo les digo es muy importante que identifiquen las cláusulas porque esas cláusulas pueden moverse así como acá y no se altera el significado pero hay que ver cuál conecto pues ahora sí que valga la resonancia conecta a esas cláusulas ok aquí tenemos ahora sí otro ejercicio y también bueno es de los de aquí del blog pero ahí en la plataforma tenemos también otro si quieren lo pueden hacer aquí más o menos aquí checar es que aquí les pongo también otras páginas estas no son páginas mías ni nada blogs míos pero aquí yo también he visto que son como que buenos recursos para practicar de hecho aquí se fijan aquí un ladito pues les dan bastante información también en TOEFL hay un pre-test por ejemplo como un examen prueba que puedes hacer de listening, de reading structure si yo la plataforma también tengo los que ya vienen en Word ajá pero luego también me gusta así como que darles otras opciones o otro material ok entonces bueno yo creo que eso sería este por hoy era así como que repasar las del las del video nos faltan aquí unas poquitas pero ya para que no se se saturen tanto voy a entrar a la plataforma para decirles cuáles serían los ejercicios que corresponden a esto que vimos hoy entonces ya estamos en el siguiente módulo que es el de estructura vimos las de vimos este por ejemplo del 1 al 5 si y llegamos creo que hasta la hasta la 9 este ejercicio de aquí pues ya es como de las 9 a las 12 entonces yo creo que este este si lo pudieran contestar bien ya con lo que vimos hoy y si se fijan si trae así comas es parecido a lo que vimos ahorita de los apositives ajá de como este podemos conectar para esto estos también tienen que ver muchos de estos tienen que ver con que coincida el verbo con el sujeto ok o que chequen ustedes si le hace falta un verbo o un sujeto verdad una parte de la oración ok se los voy a pasar por aquí pero como quiera está ahí en la plataforma y este se los dejo de tarea y ya me dicen como les fue mañana ok con este ejercicio también acuérdense que en la plataforma les dije este la semana pasada que viene un ejercicio completo de listening que es el módulo que ya vimos ajá y ese lo tienen aquí es un complete test one es digital y este también sería importante que lo hicieran ok este es un ejercicio completo de listening ajá en la parte de listening tiene 50 yo tengo una duda sobre vale tengo una duda sobre el test ya lo realicé y lo realicé todavía sin tomar la clase del viernes todavía no la veía entonces en listening pues ya todo bien pero cuando me pasé a grammar o ¿cómo se llama? structure ajá no sé si no encontré las instrucciones o no entendí exactamente lo que tenía que hacer porque como que no me salía la o sea la oración como tal nada más me salía así como que una palabra o dos letras y me salía así como que varias opciones pero como todo incompleto y yo la verdad es que me di cuenta hasta que o sea ya había contestado todo lo de lo de listening y dije ay no o sea antes de preguntar a la maestra pues ya contesté todo esto pues ya lo lo demás lo mandé así como que al team marine nada más como para mandarlo pero pero pues sí quería preguntarle como como sería ¿fue este? no ¿es este que estamos viendo en la pantalla o es uno de listening? y fue no 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 fue ese fue el de 50 preguntas ah ok es que venían 50 de listening y venían 50 de structure el de structure no 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 sé cómo lo lo tenía que contestar realmente ah ok si es que bueno el de listening pues trae el audio ¿verdad? y ya todo bien ahí trae la ahí trae la pregunta y ya los los otros déjame ver si me puedo meter es que luego no me deja no me deja verlos y no contesto ¿verdad? porque están como obligatorias ajá hay unas partes por ejemplo aquí este es uno que el que le estoy dejando de tarea que pues tú aquí vas a ver por ejemplo aquí dicen no pues North Lake River a lo mejor sería esta la respuesta ¿no? ya tú dices la palabra que le falta aquí ¿verdad? de hecho eso sí eso sí los contestas todo súper bien pero hay otros sí me imagino cuál es tu pregunta hay otros en el de hay otros que son como este mira te voy a enseñar uno a ver si por aquí viene alguno de esos déjame ver aquí que tienen otro formato las preguntas porque esto pues sí es como que la palabra que le falta ¿verdad? sí y hay otros que dicen algo así dentro de la dentro de la oración sí es que os de cuenta que en el a ver voy a ir a este structure complete test a ver si aquí encuentro igual igual aquí voy a voy a contestar así nada más como para que me deje avanzar pero estos pues no no hay problema los que tienen línea blanco pues entiende que nos está pidiendo que que falta ahí ¿verdad? le voy a seguir para ver si ya me encuentro uno ya sé cuál es tu duda nomás que quiero encontrar un ejemplo para explicarte se lo voy a mandar como este como este ¿no? sí es como ese sí este tipo de ejercicios vienen en el examen TOEFL nada más que yo se los pongo aquí por la cuestión del formulario se los pongo así pero es en el TOEFL te vas a encontrar que vienen como subrayaditos pero tú tienes que elegir cuál de estas opciones es la que tiene el error ajá o sea si esta palabra está mal o esta o esta o esta entonces aquí en el formulario yo decidí ponerlo así porque no sabía cómo ahorita se los enseño como en un examen ya en paper pero aquí por ejemplo dice no se dice I can can travels from the sun to the earth in 8 minutes and 20 seconds aquí por ejemplo te voy a decir dónde está el error aquí el error está en esta palabra porque cuando usamos en presente simple un verbo como travel con una tercera persona como like pues si se pone la s pero como aquí estamos usando un modal que es can cuando tenemos un modal no ponemos una s entonces esta palabra está mal aquí en vez de travels debería decir travel ajá esta palabra está mal entonces yo aquí lo que tengo que poner es la opción b aquí porque esta es la que está mal si me explico ok entonces es como encontrar el error de la oración si es encontrar el error muy bien nada más que no no habíamos hecho ahorita por ejemplo el que les encargué no viene ninguno de esos todavía viene nada más de que les pase un blanco es que en la grabación en la grabación de la clase del miércoles nos sugería que contestáramos ese test ah ok bueno yo lo contesté sin ver las últimas grabaciones y pues no lo entendía y yo por más que busqué las instrucciones dije ay aquí que si es eso si es eso ajá igual y te digo a no se falta a lo mejor también mañana meternos a la plataforma y ver un examen como tal ajá este y así vienen o sea vas a digamos que son diferentes formatos de preguntas hay un formato de pregunta que es este que es en el cual tú pues aquí este ves que falta aquí y lo vas a rellenar con uno de estos y hay otro que no es de rellenar sino que te da una oración y te da así a ver la palabra A la palabra B o la frase C verdad pues voy a ser de dos por ejemplo aquí de son in eight y tú tienes que decir dónde está el error ajá y yo nada más si ese es el tipo de le voy a seguir aquí pero creo que ese es los dos únicos tipo de de preguntas que vienen o sea los formatos de preguntas que vienen en el en la parte de structure lo voy a seguir igual todas estas son así y ahí tú ya vas viendo y lo que yo hice fue pues ponérselas en mayúsculas para que ustedes vieran cuáles son esas palabras que son las que tienen que enfocarse a ver si están bien o mal por ejemplo a lo mejor aquí esto no yo no voy a ver si esta palabra de conferent de confederse está bien o mal no si lo tengo en si capital originally they were o move cuál es la que aquí como que no está bien ajá but por ejemplo aquí el error sería este porque dice the capital of the confederacy was originally in mobile that they were moved to Richmond dice they y estamos hablando de capital una capital de una cosa entonces aquí debería decir it was moved o sea aquí no coincide el they con the capital estamos hablando de la capital de la confederación originalmente el móvil pero se cambió a Richmond y tu was aquí debería ser entonces aquí la que está mal es la C y así le sigo ok muy bien gracias no y qué bueno que me dices porque no se los no me acuerdo si se los expliqué o no pero si luego si suelen tener la duda porque pues dicen y aquí como así como es y si es bueno que lo sepan porque si en el examen TOEFL vienen así o sea vienen esos dos tipos de formatos de preguntas si ya es todo los tipos de preguntas que viene una es la de espacio blanco y la otra es identificar el error y ya todas las preguntas de estructura en TOEFL son este de pues de que ustedes ahora sí que pongan A B C o D no hay nada como que ustedes tengan que completar una palabra que digan a ver llena este espacio con una que de tu mente vas a sacar la palabra ahora no entonces por eso les digo la ventaja del TOEFL es que es pura opción múltiple pura opción pura opción pura opción si ya en exámenes como el el EFSI por ejemplo ahí si te dan espacios en blanco y no te dan opciones o sea es como que a ver pongan lo que falte ahí digo a veces es toda una frase una palabra y ya ese si es más complejo pero ya después este pues bueno ya cada quien el TOEFL es así como les digo como de lo más fácil de lo que es certificaciones pero ya preparado para el TOEFL pues ya a lo mejor pudieran después prepararse para un EFSI el EFSI lo que tiene ventaja es que es este te dura para siempre a lo que saques ahí no lo renovas cada dos años el TOEFL ustedes lo hacen y si sacan 500 puntos y 550 solo tiene validez dos años y luego tienen que volver a hacer el examen ok pero si es como un inicio de las primeras certificaciones que uno tiene que hacer pues es la del TOEFL y es como que internacionalmente ok entonces si les dejo de tarea este porfa lo contesto muy bien ya me dicen como como les fue y este si sacaron alguna mal y no entienden o sea eso si es importante o sea por eso si es bueno así como la parte de la asesoría o sea que ustedes lo hagan en su casa y que ustedes digan me saqué mal la nueve pero no entiendo por qué porque a lo mejor ya luego la ves y dices si es cierto está mal pero si no se entiende es muy importante que me digan para aquí ver por qué está mal y por qué la que es la respuesta correcta es la respuesta correcta porque como esa pregunta esa que no entiendas te vas a encontrar una en el TOEFL no igual o sea no con las mismas palabras pero muy similar entonces ya como que uno ya va siguiendo patrones ya ya dices ay cometí ese error ya no lo vuelvo ok entonces nos vemos mañana y ya continuamos con esta parte de estructura que es la la más pesadita les digo si vamos a dedicar toda la semana a esto de estructura y ya este la otra semana a ver ya este lo lo de reading que eso si les digo es como una o dos clases porque ahí si no es mucho como aquí de gramática es bastante y ya para para después poder empezar con darle seguimiento a cada uno de ustedes ok gracias y gracias hasta mañana bye bye bye